Adelante. ¿Estamos rey? Sí. Rafael Padilla, El Paddy TV. Cristóbal Moel, bienvenido en la capital. Lo primero es, háblanos de ese juego de ayer, esa adrenalina, Tigre del Izey contra la Sagrada Chibaeña. Hubieron altas y bajas y al final no pudieron tener la victoria. Gracias por la oportunidad a todos. Es verdad que fue una muy buena experiencia, ya que fue mi primer juego contra el Izey, cuando lo hemos venido. Altas y bajas, así es, como todo después, te dando lo mejor de lo mejor en cada segundo, en cada momento que tengamos. Fue algo muy emotivo, emocionante, de adrenalina, que no sucedió como queríamos, pero dimos lo mejor. Cristóbal, ¿cómo la zona temporada de 2013 en la Gran Tecnología? Lo diría, definitivamente, una gran bendición. Dios ha sido muy bueno conmigo. Fue algo muy sorprendente hacer y lograr muchas cosas que él pensaba hacer y yo todo se lo agradezco. Dios, por favor, que lo hice conmigo. Rito, ¿qué es la diferencia entre un partido, la Gran Tecnología, aquí en la Liga Dominicana, a nivel de adrenalina? Es muy emocionante porque vivimos en el país de nosotros. Gracias a todos tenemos gente de la que nos apoya, que uno puede entender que nos gocea, y uno entiende, siempre siente lo que nos dice. De verdad que tener la familia también presente, con los amigos que crecieron con nosotros, es algo que marca mucho la diferencia en lo que he estado sin ir a la Liga Dominicana. Cristóbal, para planquitos de los deportes, ¿el plan que han trazado los cachorros de Chicago contigo acá en Lidova? Siempre ha sido el mismo plan, simplemente una nueva base donde tengo que mejorar, tengo que ir desarrollándome también, y simplemente yo me dicen que disfruto mi juego, que sea yo mismo y que me cuide, claro. Rito, ¿algún tiempo límite tiene con las Águilas Ibaenas? Tengo un 9-100% y ya con Lidova Andes pasemos a Loco, nosotros podemos entrar aquí con Loco. Tienes un nuevo dirigente ahora en los cachorros, ¿han logrado hablar con él y estar en contacto? Y la otra es, ya que tú mencionabas, la diferencia en la calle, y la gente, ¿cómo te aborda aquí en Lidia Dominicana? Todavía no he tenido el placer, el privilegio de hablar con mi nueva madre, pero sí me comunicaron que tendré una llamada próximamente en estos días, y yo he tenido el privilegio de tener un padre de la ciudad, un maravilloso, ha sido una gran oportunidad con mi conocimiento, y me he querido por mucha gente, y se dio así mismo como le dan el amor y la expresión de mi padre, y me lo dan la mamá y siempre es un lugar de ese amor, así que me sentimos en el tiempo. ¿Qué pincheo tú tuviste que trabajar, el tiempo de las menores, después de un mes, entonces, de grandes días, y poder te ajustar hasta llegar a los que no resultó? Todavía seguimos trabajando, porque es el slider, el confinito, porque son tracerados, para mí, para muchos jugadores, y siempre será un detalle que tenemos que ir ahorrando el día a día, y aquí estamos trabajando nosotros mismos, donde lo vamos a tener los hermanos. Bueno, el significado de tener a tu hermano como el primer pitch, en el trans de Novartis, es un privilegio, son sueños de muchos familiares, y además me imagino que el primer pitch que está jugando este deporte, en el trans de Vártir pueda tener el poder de VX en su mano, si no, como te vas a tener ese amigo. Si quisieras mejorar algo como un jugador, ya sea tu defensa, poder, velocidad, que sería o aumentar. Sería la mentalidad de juego, de experiencia, saber cómo trabajar en el segundo juego, pero nada cambiaría, yo siempre vivo, sin poder ir madurando, y eso, a pesar de las buenas rachas que tienen las reglas ciudadanas, ¿cómo siente la química en el equipo? La química en el equipo, antes de yo comenzar a jugar, ya se sentía bien, simplemente las cosas no estaban saliendo, siempre estamos dando los manos de 100.000, así mismo como las fanaticas de la lucha en los lados, siempre estamos positivos, siempre nos damos ánimo uno al otro, y nos estamos ayudando, simplemente las cosas no han marchado, y entonces no... Qué frustrante, ¿se siente un grande liga, jugando con las águilas sibaeñas, que ahora tienen nueve juegos perdidos? Simplemente de poeta, que luego el agresa de un juego y el otro del juego. Saben en todas las cosas que tengo que hacer, te gustan las historias, que tienen que preparar con los esfuerzos que traen. Y eso, Último. ¿Qué experiencia y enseñanza te lleva a tu antiguo a Malo, yo te he vivido? Un jugador que cuando iba creciendo en el equipo, fue una persona, tiene una gran miralla, que fue parte de un gran momento, para el Prochical Torra, Pero personalmente yo diría que ha sido un buen manager Ha sido un buen compañero Así como un manager también es un rol de compañero Para yo sentirme como un amigo Gracias Muchas gracias